Música Un saludo, buenas tardes. Un grupo de usuarios de A Toda Vela disfruta este verano del campus urbano que una iniciativa dirigida a aquellos que ya no están en edad escolar, pero que también quieren disfrutar de unas vacaciones llenas de actividad. Este campamento estival además tiene la particularidad de que se desarrolla en la ciudad y aprovecha los recursos que esta ofrece. Así hoy se han desplazado en autobús urbano hasta el Parque Infantil de Tráfico, donde les ha visitado el alcalde de Almería Ramón Ferrandez Pacheco. En esta actividad, además de convivir jóvenes con y sin discapacidad, pues los voluntarios son un pilar esencial, también se anima a los usuarios de A Toda Vela a descubrir nuevos intereses y explorar su autonomía personal. Un placer, una gran satisfacción comprobar cómo asociaciones como A Toda Vela hacen uso de nuestra ciudad para desarrollar actividades como este campo urbano que no tiene otra finalidad, nada más que entretener, divertir e integrar a almerienses que tienen diferentes capacidades. Esta actividad se llama campo urbano por eso, porque intentamos aprovechar todos los recursos que ofrece la ciudad, el transporte público, los centros vecinales, instalaciones como por ejemplo de la policía, porque queremos sentirnos igual de ciudadanos que el resto de la gente de Almería y intentamos probar actividades lo más diferentes posibles, lo más diversas posibles. Y a 14 de julio, las playas de la capital continúan sin la reposición de arena que el Ayuntamiento de Almería demanda a costas y demandaba en el pasado mes de mayo, después de los temporales marítimos, con el objetivo de que los almerienses y quienes nos visiten la ciudad puedan disfrutar de uno de sus principales activos turísticos y naturales, como son nuestras playas. El Contejal de Promoción de la Ciudad, Comercio y Playas, Carlos Sánchez, denunciaba hace unos días en el pleno ordinario que la situación aún no había cambiado. Ahora, a mediados de julio y en plena época estival, donde la ocupación hotelera supera el 90%, esta es la postura. Por desgracia, seguimos esperando la voluntad del Ministerio y de la Dirección General de Costas para que tengamos arena en las playas. Yo creo que es algo que hemos puesto de manifiesto, es algo que además nos dicen desde las diferentes entidades y asociaciones de personas con problemas de discapacidad, con movilidad reducida. En la playa falta arena debido a los últimos temporales, es un hecho evidente. En algunos casos tenemos hasta escalones de 40 y 50 centímetros que hacen inviable el acceso. Por mucho que pongamos las pasarelas, no hay arena suficiente donde apoyarla y se está impidiendo en muchos casos a que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar de las playas. Se lo contábamos al principio de nuestro informativo. Son muchos los campamentos de verano que este mes de julio tenemos en nuestra ciudad y un recurso muy útil para muchas familias. La asociación A Toda Vela también oferta a sus usuarios iniciativas de este tipo, pero lo hacen con un enfoque algo más original. Su campus urbano se dirige a los usuarios que ya no están en edad escolar, pero que aún así quieren divertirse y conocer gente este verano. Además aprovechan los recursos municipales para desarrollar sus actividades, entre las que se incluyen visitas a la playa o, por ejemplo, esta que ven, al Parque Infantil de Tráfico. Este espacio es el que han visitado hoy y esta misma mañana y donde los ha recibido el propio alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco. Y en A Toda Vela hacemos muchas actividades totalmente emocionantes. Entonces, playa, hemos hecho la actividad que hemos hecho hoy, de subir de vial con trindidos para pájaros, piraguas, surf, canoas... Hacemos actividades ahora mismo en el campo urbano, pues claro, playa, piraguas, lo que estamos haciendo ahora aquí también. No mi primera vez que lo hago, pero sí, me gusta. He conocido mucha gente que no conocía antes, porque la mitad son nuevos de aquí. Pues estupendo, yo no tengo quejas, ni de la asociación, ni de nada. Me gusta mucho, vamos a la playa, vamos también a la cafetería, también vamos a subir a piraguas, a la tabla de sur, en el dragón. A Toda Vela ha sido la mejor que he robado, yo ya no me despego de ahí. La construcción de una futura parcela sobre el río Andalás ya empieza a tramitarse. El Ministerio para la Transición Ecológica ha licitado la redacción del proyecto por un importe de 143.000 euros, para un plazo de 12 meses. La futura pasarela estará muy cercana a la desembocadura y conectará la ampliación del paseo marítimo con el paseo de Rivera, que llega hasta la propia universidad. Con esta obra, el paseo marítimo de la capital quedará completado y unido desde el Cable Inglés hasta la Universidad de Almería, a lo largo de 7 kilómetros de paseo frente al mar. La culminación del paseo marítimo de la ciudad, para contar con un paseo litoral que recorra desde el Cable Inglés hasta la universidad, es uno de los grandes proyectos en los que el Ayuntamiento de Almería viene trabajando desde hace muchísimo tiempo. Todo el mundo ha visto la última fase que está a punto de ser inaugurada y yo creo que es una gran noticia que la Dirección General de Costa haya licitado ya el proyecto de la pasarela que ha de unir el paseo marítimo actual con el paseo de Rivera. Yo no tengo ningún problema en admitir que es una gran noticia. Ahora lo que queda es que el Gobierno de España cumpla los plazos para que el proyecto esté redactado lo antes posible. El Ayuntamiento de Almería ha firmado cuatro convenios con entidades deportivas para promocionar el destino turístico Almería-Ciudad. Desde hoy, nuestros deportistas lucirán el eslogan En Almería, la vida te sonríe. Son el Club Baloncesto de Almería, la Fundación Ura Clan, la Federación Andaluza de Taekwondo y la Federación Española de Balonmano. El Ayuntamiento invierte 20.000 euros en el patrocinio de nuestra ciudad. Bueno, pues quién mejor, qué mejor embajadores que los deportistas almerienses que salen paseando el buen nombre de esta ciudad, de esta provincia, por el resto de Andalucía y por el resto de España y de Europa. Almería intenta así ampliar horizontes y dejar de ser un destino únicamente de sol y playa. Para promocionar una tierra que estamos convencidos está llena de bondades y que gracias a sus éxitos deportivos, que estoy seguro que cosecharán cuando llegue el momento de salir a competir, pues se verá sin duda potenciada. Los clubes lucirán la imagen y el eslogan de Almería en sus equipaciones y en el material deportivo. Es una ayuda importante porque sin este tipo de colaboración nos haría muy cueste arriba poder competir y poder salir de Almería y hacer lo que más nos gusta, que en este caso es jugar a baloncesto. La nueva imagen será visible este mismo fin de semana en el Arena 1000 de Balonmano, que tendrá lugar en la playa del Palmeral hasta el domingo. Se lo contábamos en los dos titulares, las playas de la capital continúan sin la reposición de arena que el Ayuntamiento de Almería demandaba a costas ya en el pasado mes de mayo, después de los temporales marítimos. El Ayuntamiento de Almería demandó en el mes de mayo a costas la reposición de arena en las playas de la capital después de los últimos temporales marítimos. Hace unos días escuchábamos estas palabras del concejal de promoción turística de la ciudad, comercio y playas. ¿Ve usted esto rojo? Esto es un aseo, señor Aguilar, de la semana pasada. Quizá no lo vea, pero esto es un aseo. Y dice, consta, que aquí no falta arena. Que no falta arena. Mire usted la arqueta. ¿Sabe usted que la arqueta tiene que quedar por debajo de la arena? Carlos Sánchez denunciaba en un pleno ordinario que la situación aún no había cambiado. A mediados de julio y en plena época estival donde la ocupación hotelera supera el 90%, esta es la postura. Por desgracia seguimos esperando la voluntad del Ministerio y de la Dirección General de Costas para que tengamos arena en las playas. Un estado, el de las playas, que según afirma el concejal, está afectando a las personas con movilidad reducida. Dicen desde las diferentes entidades y asociaciones de personas con problemas de discapacidad, con movilidad reducida. En la playa falta arena debido a los últimos temporales. Es un hecho evidente. En algunos casos tenemos hasta escalones de 40 y 50 centímetros que hacen inviable el acceso. Por mucho que pongamos las pasarelas, no hay arena suficiente donde apoyarla. Y se está impidiendo en muchos casos a que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar de las playas. Y de nuevo pide a Costas una solución. Así que una vez más le pedimos al Ministerio ese aporte de arena, como han hecho en otros sitios de la costa almeriense, pues del mismo modo que cumplan con la ciudad de Almería. Con el objetivo de que los almerienses y quienes visitan la ciudad puedan disfrutar de uno de sus principales activos turísticos y naturales, como son sus playas. Y seguimos en la playa porque un año más la Biblioplaya se instala en el Palmeral. Una iniciativa cultural que hace que no nos podamos poner ninguna excusa para leer durante este verano. La lectura forma parte de un entretenimiento más. Y con este proyecto pueden hacerlo gratis. La Biblioplaya ofrece actividades como los Viernes Literarios, que son jornadas de firmas por las 24 que pasarán las 24 autoras y autores, mayoritariamente de la provincia de Almería, pero también de diferentes puntos de la geografía nacional. Lo que queremos es fomentar la lectura. Entonces tenemos la opción de venta y la opción también de préstamo. El préstamo es tu dar la señal, el precio del libro, lo tienes durante una semana y si lo quieres, te lo puedes quedar automáticamente. Entonces, que no lo quieres cambiar, viene devolver dinero y puedes coger otro libro. La ola de calor que nos acompaña ha hecho que encontremos el abanico como acompañante indispensable. Y esto, entre otros motivos, ha aprovechado y ha provocado que su venta aumente. Y con esta subida de las temperaturas, pero también de la luz, volvemos al método tradicional y más económico, los abanicos. Nos encontramos de todos los precios y diferentes materiales. Visitamos un pequeño local en el centro de Almería a ver si encontramos la solución a estos días. Las ventas de los abanicos han incrementado debido a las altas temperaturas, pero también por otros motivos. Se nota muchísimo, no solamente por el calor, sino por... También que hay muchísimas bodas y también se nota un poquito el turismo. En este céntrico negocio de Almería venden abanicos para todos los bolsillos. De siete euros, ocho y pico, pues hasta lo que quieras. Y de todos los tipos. Desde madera de peral, abedul, tenemos de palo santo. O sea que abanicos tenemos de muchísimos modelos. Varían los precios según... Eso depende de la calidad de la madera del abanico, la pintura, si lleva tela, la calidad de la tela. Tenemos abanicos con tela de seda. En esta tienda apuestan por el producto nacional. Los abanicos, sobre todo, son todos españoles. Así que ya saben, si quieren ahorrar en la factura de la luz e intentar pasar mejor el calor, opten por un abanico. El diputado del Partido Popular de Andalucía por Córdoba y ex consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre, ha sido elegido este jueves presidente del Parlamento de la decimosegunda legislatura, con los únicos votos de los 58 diputados del Partido Popular de Andalucía, que cuenta con la mayoría absoluta. Los otros 51 diputados de la Cámara, PSOE de Andalucía, Vox por Andalucía y adelante de Andalucía, han votado en blanco, mientras que no se ha producido ningún voto nulo. Jesús Aguirre se ha convertido en el primer presidente del Parlamento que tiene el Partido Popular de Andalucía en la historia de la autonomía, ya que con anterioridad lo fueron del Partido Socialista, de Izquierda Unida y de Ciudadanos en la última legislatura. Pasada las 12 de la mañana se ha iniciado el acto de constitución del Parlamento de la decimosegunda legislatura con la conformación de la mesa de edad, que precisamente está presidida por Jesús Aguirre, por ser el diputado de más edad, y lo han acompañado los dos diputados más jóvenes, José Manuel Gómez Jurado, de por Andalucía, y Montserrat Paz, del Partido Popular de Andalucía. En consecuencia, y habiendo obtenido la mayoría absoluta y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34,1 del reglamento de la Cámara, queda proclamado presidente del Parlamento de Andalucía, don Jesús Ramón Aguirre Muñoz. La Diputación Provincial recupera el sondeo de las Juntas para garantizar el suministro hídrico en las Tres Villas. Financiado al 100% por la institución provincial, va a permitir asegurar el consumo de agua de Ocaña y Doña María durante los 365 días del año. Si queremos luchar contra la despoblación y para asentar la población en los pueblos pequeños, tenemos que hacer este tipo de inversiones, en este caso 71.000 euros, que lo que hemos hecho es una perforación nueva, con un entubado de PVC más actualizado, a las necesidades actuales, mucho más eficiente. Está saliendo un agua de calidad, independientemente de que luego el análisis nos lo van a confirmar, ahora casi 7 litros por segundo. Esto es una actuación muy importante para las Tres Villas, va a dar especialmente cobertura a los núcleos de Doña María y Ocaña y es el impulso que siempre hace la Diputación Provincial de Almería, apoyando al Ayuntamiento. Y es verdad que esta actuación no solo se va a quedar así, es un compromiso que tenemos con la alcaldesa, sino que vamos a terminar la actuación completa del pozo para poder seguir dando agua de calidad a las Tres Villas. Bueno, como siempre se ha dicho que el agua es vida, pues qué mejor que tener este pedazo de sondeo, que ahora mismo lo que está saliendo, 5 litros de agua más o menos por segundo, que es lo que nosotros momentáneamente podemos necesitar. O sea, se sigue aforando y va a ser la sangre para las venas. Más de 100.000 jóvenes van a pasar por la playa de Villaricos, lo que resta de semana, porque un año más el mayor festival de música electrónica de verano en España se instala allí. Tras tres años de espera, arranca el Dreambeats. Es el festival de música electrónica de verano más importante de España. Una octava edición que de nuevo se celebra en la playa de Villaricos y a la que viene gente de todos los puntos de España. De Málaga, de Torre del Mar. Yo vengo de Loja, Granada. De Madrid. Del 13 al 17 de julio pasarán por los cuatro escenarios del festival alrededor de 100 artistas nacionales e internacionales. Viene gente muy buena, la verdad. Vienen raperos, gente del hip-hop, de la cultura urbana. Con Bizarra, Casey O, SFDK. Nos encanta la verdad lo que es el rollo, pues, la musical tecno. Yo vengo a ver en concreto el género de drum and bass. También habrá artistas de la talla de... Aleso, Dimitri Vega, Sila y Mike. Traemos a Shaquille O'Neal, la estrella de la NBA, que se ha reconvertido en DJ y va a estar actuando aquí, en este mismo escenario, el sábado, como DJ Diesel. Se espera una afluencia... Entre 25 y 30.000 personas al día. Algunos innovan y otros repiten. Es el primer año. Yo no había estado ni... Es mi primera vez, de ella no. Pero eso sí, preparados van. Mesitas, cada uno su respectiva tienda. La silla. Mucha hidratación, que hace mucho calor. La linterna es muy importante. Crema solar, sobre todo. Hasta con juegos de mesa. No me traigo el bingo porque ya no había sitio, pero traemos el viro, el sushi and go, el parchi. Y con precaución, por lo que pueda pasar. Es donde yo me echo mi bebida y así no corro ríaco y nadie me echa nada dentro. Es una edición de transición, ya que en años anteriores el festival se ha llevado a cabo en agosto. Estábamos más cómodos en el mes de agosto. Vamos a tener una pequeña bajada de taquilla, pero de todas maneras vamos a revalidar, revalidar sin lugar a dudas estos días, nuestra condición de festival de música electrónica más importante de España. Y ellos lo tienen claro. Pasaron genial, sin importarnos el cansancio, porque es algo secundario. Y a disfrutar, la verdad. Bueno, a ver cómo sobrevivimos. A estos cinco intensos días de fiesta. Purchenla y la Diputación Provincial se unen para el regreso de una nueva edición de los Juegos Moriscos de Abenumella. El evento, declarado de interés turístico andaluz, se va a celebrar tras cuatro años, del próximo 28 al 30 de julio, gracias a la unión institucional, el voluntariado y el patrocinio de empresas locales. Es un motivo de celebración el que hoy podamos presentar una de las actividades más importantes que tenemos en la provincia de Almería. Una actividad que aúna cultura, que aúna deporte, que aúna también nuestra historia. Una actividad, sin duda alguna, que se ha convertido en un referente andaluz, de interés turístico andaluz, también con reconocimiento del Comité Olímpico Internacional, y que hace que el municipio de Purchenla se convierta en todo un referente cultural de la provincia de Almería. Desde aquí, invitar a todos los almerienses a que se acerquen a uno de los municipios más bonitos que tenemos en la provincia de Almería, uno de los municipios mejor cuidados y uno de los municipios que más apuestan por la cultura de toda la provincia de Almería. En ese sentido, quiero resaltar que los Juegos Moriscos en más allá de ser un evento cultural y deportivo, se han convertido en un claro ejemplo de desarrollo local en la provincia de Almería. La propia gente del municipio ha sabido poner en valor una parte importante de la historia de nuestro municipio, de Purchenla, y lo ha sabido convertir en un producto turístico, consiguiendo la declaración de interés turístico nacional, y consiguiendo también la singularidad de la declaración del Comité Olímpico Internacional como el lagón perdido encontrado dentro de los Juegos de la Antigüedad y el Mundo Moderno. Por un lado, vamos a tener una escenificación histórica realizada por el Grupo de Teatro, pero a lo largo de toda y cada una de las tardes vamos a poder asistir a pruebas deportivas, algunas de ellas de ascendencia olímpica y otras como la que vamos a ver hoy aquí, en el caso del sostenimiento de ladrillo y de la piedra bursana, pruebas recuperadas en Purchenla y que son documentalmente las más antiguas en España. Agentes de la Policía Nacional de Almería y del Servicio de Vigilancia Donera de la Agencia Tributaria en una operación conjunta han interceptado un alijo de droga oculto entre la carga de un remolque frigorífico y han detenido al conductor del camión de origen bielorruso, el cual ha sido ingresando en prisión por orden judicial. Han sido intervenidos 206 kilos de hachís y 150 kilos de cogollos de marihuana ocultos entre la carga de hortalizas del camión. La operación se inició a partir de informaciones que apuntaban hacia una carga de verdura que se transportaría por carretera y en la cual se pondría a ocultar varios kilos de marihuana y hachís. Con estos datos, el pasado día 22, junto a la Policía Nacional de Almería y la Agencia Tributaria, decidieron inspeccionar un camión que se había detenido para repostar en una estación de servicio situada en el kilómetro 487 de la A7. Pues hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.intralmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora con toda la información deportiva. ¡Gracias!